Hola amores, bienvenidos un viernes más a mi canal. Hoy como veis en el título os traigo el que hay en mi estuche, ya que cuando subí el tal de la mochila, que os lo dejo creo que por aquí arriba, me dijisteis que sí, que queríais verlo, así que hoy os lo traigo. Una vez dicho todo eso, vamos a la mesa. Bueno, como veis los dos estuches son de Ace Pack o East Pack, no sé cómo se pronuncia. Y sí, llevo dos estuches porque todo no me cabe en uno, así que vamos a empezar. Deciros que yo me divido los estuches por asignaturas, es decir, en cada estuche llevo una serie de asignaturas. En este, que es para mí el principal, llevo catalán, castellano, matemáticas y sociales. Voy a ir sacando las cosas y mientras os las voy enseñando. Lo primero que he usado son los bolígrafos. Yo personalmente uso los Vicks de toda la vida, los normales, porque son los que mejor me van, menos a mí. Y pues tengo dos azules, dos negros, este rojo, pero perdí el tapón. Y el verde, los típicos de toda la vida. Pasando ya a lo que son los colores. Si habéis visto el vídeo de tips de estudio o tips de organización, sabéis que yo me organizo cada color para una asignatura. Es decir, todos los apuntes de esa asignatura los tengo en un color. En sociales, por ejemplo, el color temático es el verde y para ello tengo dos subrayadores de color verde, lógicamente. Un bolígrafo de color verde y un punta fino también de color verde. Estos subrayadores me los compré hace poquito y la verdad que me encantan. Si estáis en el mundo de la papelería y todo eso seguro que los conocéis. Son los My Liners y la verdad que me gustan muchísimo. Aparte de los colores que son preciosos, como ya veréis, me gustan muchos subrayadores porque son doble set, o sea que tienen doble punto. En una tiene un subrayador y en la otra un returador más finito. Y los bolis de colores los uso para marcar palabras o poner palabras importantes. Y por último tenemos el punta fina, que la verdad que este es mi punta fina favorito. Es el Stabilo Point 88 y la verdad que escribe muy finito y súper bien. Os lo recomiendo muchísimo. Después tenemos los mismos materiales que en sociales, pero esta vez para otra asignatura que es catalán. Como ya sabéis, subrayador, returador, punta fina y bolígrafo. Igual para castellano, pero en otro color. Esta vez en lila tengo el subrayador, el rotulador, el punta fina y el bolígrafo. Y la última materia que tengo en este estuche es matemáticas, que lo tengo en azul. Lo que pasa es que en esta no tengo bolígrafo, ya que escribo siempre con azul. Pero sí que tengo dos punta finas, uno más clarito y otro más oscuro. El subrayador y el rotulador obviamente no puede faltar. Continuando ya tengo cosas que uso para todas las asignaturas. Como vienen siendo dos lápices, tengo tres lápices, creo en el estuche, no sé para qué. Pero bueno, tengo dos rojos y uno... Después tengo un arreglo, que está roto, sí, bueno, sirve igual. Un edding, un rotulador negro para poner tíbulos. Unas tijeras. Uy. Después... Tengo los rotuladores calibrados. Son unos punta fina de 0,2, 0,8 y 0,4. Yo los uso para tomar apuntes, para hacer subtítulos, para hacer listas, etc. Son de la marca Stander. Dos subrayadores más, que la verdad que el amarillo este no lo uso porque es bastante neón, como estaréis viendo. Y este rosita a veces lo uso para catalán también, que es rosa. Y ya acabando tengo la goma en forma de lápiz, que la verdad que la amo. Y un subrayador normal para exámenes, o sea, para subrayar exámenes, que la verdad que los Stander me encantan. Los subrayadores Stander mucho mejor que los Tabilo, en mi opinión. Y ya por último, una maquineta normal. Y en ese estuche ya estaríamos. Y este es el estuche donde tengo las demás asignaturas. Alemán, física y química, biología, inglés y ética. Si lo abrimos, lo primero que nos encontramos son los bolis. Bigs, igual que en el otro estuche. Porque como he dicho antes, son los que mejor me van. Y también tengo muchos más bolis. También tengo este boli, que es un azul. Que también escribo muy bien. Después tengo el edding, que tengo el mismo en el otro estuche para hacer títulos. Otro subrayador para subrayar las fechas de los exámenes. Otra regla. El cacao, que no sé qué hace aquí. Tengo los labios cortados. Uno y dos lápices. Una goma, igual que la del otro estuche. Después tengo los calibrados. 0,8, 0,2, el 0,4, que lo tengo por aquí. Hasta aquí tengo lo mismo en los dos estuches. Y ahora pasamos a los colores. El lila, pero esta vez más clarito. Lo tengo para biología. Que también tengo el punta fina, pero no tengo bolígrafo. Uso el mismo que en castellano, que también es lila, pero más oscuro. Oscuro, subrayador y rotulador. Y el punta fina está bien lo igual que los otros. Después tengo ética, que lo tengo en un rojo. Granate, no sé muy bien cómo definirlo. De este tampoco tengo bolígrafo. Así que tengo dos punta finas y el subrayador. Después tengo alemán, que es un azul también más clarito que matemáticas. También el punta fina, estabilo. El bolígrafo paper made. Y un subrayador, también un azul, pero más clarito. El gris, que la verdad que me encanta, o sea, me chifra. Y lo uso para inglés. Y tampoco tengo bolígrafo, solo tengo punta fina, estabilo. Y el mainliner, un bolígrafo, que se me había escapado. El naranja, que es para física y química. Y me falta el bolígrafo, que acá. Y el bolígrafo, naranja. Igual, estabilo, para punta fina. Subrayador mainliner y bolígrafo paper made. Y por último tengo estos dos, que no los uso para nada. Mi escuche ya estaría. Ahora os voy a enseñar unos apuntes y veréis cómo lo aplico. Por ejemplo, este es catalán. Y los títulos los hago con el mainliner, con este de aquí. Y los recuadros también, con este de aquí. Los subtítulos los remarco con el paper made. Y por ejemplo, las flechitas estas con el estabilo. Después, sociales, en verde. Como ves, igual, los títulos con el mainliner. Subrayando información importante también con el mainliner. Y embarcando cositas con los tabilo. Y con los paper made. En biología, que este color, la de aquí, me tiene enamorada. O sea, os juro que me encanta. Igual, con el mainliner los títulos. Información importante también subrayado con el mainliner. Y por último, ética, igual. Títulos con el mainliner. Y, por ejemplo, ejemplos con los estabilo. Marcando subtítulos también con el estabilo. Subtítulo con estabilo. Y así es como serían más o menos mis apuntes. Y la verdad que este sistema de colores me hace súper bien. Porque solo verlo ya sé de qué asignatura es. La verdad que os lo recomiendo muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que me habéis entendido bien. Porque yo sé qué color va con cada asignatura. Porque es que si no lo sé yo... Mal vamos, señores. Mal vamos. Total, que me enrollo como a las persianas. Lo que decía. Que yo sé para qué color va cada asignatura. Pero no sé si lo habré expresado bien. Eso espero. Y si os ha gustado el vídeo, darle like. No olvidéis de suscribiros por el botón rojo de aquí abajo. Comentar qué próximos vídeos queréis ver. Y nos vemos el próximo viernes aquí. Adiós, amores.